Hola a todos, en este video verán imágenes e información exclusiva sobre un colibrí espectacular. El colibrín tijereta centroamericana o colibrín colirraro está restringido a una zona montañosa que se extiende desde Chiapas, en México, hasta Honduras. Es bastante poco común y tan sigilosa que casi nada se sabe de su modo de vida. Imá ha administrado el santuario de aves durante aproximadamente tres años, pero el turismo de aves solo está comenzando allí. Andrés Tsunún encontró un primer nido de tijereta en noviembre de 2019, en la planta de amaranto, pero no tuvo oportunidad de seguir la cría con regularidad. Andrés y otros lugareños, entre ellos un agricultor de la zona llamado Chico, observaron el nido de la tijereta también en noviembre de 2022. El día 20, un fotógrafo de aves, Emilio Aguilar, tomó fotos del nido cuando aún estaba en construcción. El día 12, Chico llevó a Valery Escolar al nido y le explicó que los polluelos habían nacido el día anterior. Desde entonces, Valery acude todas las mañanas al nido para seguir la cría, ya que según referencias científicas como Birds of the World, el nido, los huevos y la cría están totalmente sin describir. En este video se puede ver cómo crecen los polluelos. Están muy quietos, a veces acicalándose o simplemente descansando, excepto cuando la hembra está cerca, llamando. Es entonces cuando empiezan a llamar también y a suplicar, abriendo el pico hacia la hembra. El ritmo de alimentación es variable. Valery observó un promedio de visita cada 10 minutos, mientras que Andrés contó hasta 5 minutos. Sin embargo, la hembra estuvo viniendo mucho menos durante los 4 últimos días, con intervalos de 20 a 30 minutos, y se le vio descansando regularmente en la copa de un pequeño árbol hasta por 7 minutos. Cuando estaba perchado en una ramita, estaba llamando la mayor parte del tiempo, probablemente para mantener cómodos a los jóvenes, así como para decirles a los otros colibrís del vecindario que este lugar es su territorio. El 29 de diciembre, los polluelos eran tan grandes que parecían que tenían que abandonar el nido rápidamente. De hecho, tuvieron que cambiar a menudo de posición para mantenerse más o menos cómodos hasta el 2 de enero. Cuando el primer polluelo abandonó el nido, por la mañana, Emilio estaba ahí, pero la acción fue tan rápida que no pudo tomar imágenes. El segundo polluelo se fue el mismo día, por la tarde, como pudo comprobar Chico. Aquí están los dos, sanos, ahora capaces de volar, pero todavía no de alimentarse. La hembra todavía tiene que llevarles comida. Cuando la hembra no está, permanecen quietos, e incluso cierran los ojos, y pasan mucho tiempo acicalándose. A veces baten las alas para aprender el vuelo. En esta fase, pueden volar de una rama a otra, pero no más de 10 metros. La misma situación fue observada y filmada hasta el 6 de enero. El día 7, los polluelos abandonaron su lugar habitual, pero el día 8, Emilio los encontró en un frutal cercano. Mientras tanto, Valerie firmaba a un macho alimentándose en un parche de flores en el santuario, donde también se vio a una hembra y al menos a una cría, ambas diferentes a las de nuestro nido. Ahora se puede ver el macho y entender por qué se pasa por alto fácilmente. Al final, con paciencia conseguimos sacar buenas fotos, mostrando la garganta colorida. En nuestra página encontraréis fotos de todos nosotros, Andrés, Emilio y Valerie. Todos estamos muy contentos de que la hembra haya conseguido criar dos polluelos sanos hasta su etapa juvenil. Además de un gran hallazgo, desde el punto de vista científico, el seguimiento de estas crías nos ha proporcionado emociones inolvidables. Para más información y muchas fotos de colibrí, el contacto de las diferentes personas implicadas, así como el IMAP, y para mantenerse informados sobre nuestros próximos descubrimientos, por favor haga clic en el enlace que aparece en la descripción del video a continuación. Esperamos que te haya gustado todo lo que has observado en el video. Muchas gracias por visitarnos.